hola qué tal mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy aitor marín el caballero de las mises y hoy traigo un análisis que me han estado pidiendo muchas personas en este canal y es acerca de las pelinegras que van rumbo a esa corona universal en este universo 2022 así que quédate hasta el final para que puedas saber cuáles son esas cinco pelinegras que van muy fuertes en este camino rumbo a la corona universal y quiero empezar con una de las poderosas rumbo a ese universo 2022 que es méxico irma miranda esta niña de 24 años que estudió administración de empresas y hay algo particular en ella me gusta mucho que las mexicanas siempre llegan a los concursos internacionales muy desapercibidas muchas veces los latinoamericanos siempre tenemos a esas bandas muy fuertes como colombia puerto rico venezuela en este caso podemos hablar de chile de perú que realmente suenan muchísimo más que irma miranda pero esta niña se va a crecer mucho en la concentración ella es muy bella ha sido coronada por tres ex mis universos mexicanas un evento que fue maravilloso que lo realizó mexicana universal para hacer y arropar de alguna manera a irma miranda rumbo a esa corona universal ella tiene una de las pasarelas más bellas de este mis universo junto con puerto rico miss italia es una de las chicas que me gusta mucho ese ímpetu que hace cuando hace esa pasarela los mexicanos la verdad están preparando muy bien a irma miranda así que yo creo que ese impacto que genera ella esa pasarela esos outfits que está generando y como sabemos méxico esa banda ganaron hace poco una corona universal con andrea mesa y sabemos que méxico llega al mis universo muy despacio y luego se crecen en mi gente así que ojo con irma miranda otra de las que va muy fuerte en este año 2022 es nada más y nada menos que la espectacular miss panamá solaris barberá esta chica es bellísima tiene un cabello espectacular mi gente la verdad es que ella con su rostro y ese cabello que tiene esa melena es espectacular de esta niña me gusta mucho el impacto que ella genera de las chicas pelinegras es una de las que más suenan aquí en mi canal de youtube es una de las mises que más me escriben constantemente y me dicen ahí Thor tienes que poner a solaris entre ese top final porque esa chica la da es una chica que tiene impacto es muy bella ella ya tiene bagaje en los certámenes de belleza ya estuvo participando en el mismo mundo en el año 2018 o sea que esta niña ya tiene un camino recorrido en los certámenes de belleza y en panamá hace mucha filantropía está muy vinculada en todo el sector de la comunicación tiene mucha conexión con los panameños y los y los son no solamente los panameños sino que a nivel internacional la gente ve a panamá como una de las bandas fuertes para este mis universo así que yo pongo a solaris barberá aquí les voy a dejar imágenes de ella vídeos para que vean ese impacto de mujer a mí me gusta muchísimo ella parece una actriz de hollywood con ese cabello tan espectacular ese rostro ese impacto que ella genera así que panamá mi gente va muy fuerte también por las pelinegras este año también otra pelinegra que me gusta muchísimo es italia he hablado de ella mucho en otros vídeos de mi canal de youtube de hecho la tengo incluida en ese top 7 final porque a mí virginia me gusta mucho ella es modelo tiene una de las pasarelas más espectaculares de todas las mises que van a ir en este año 2022 se da mucho gancho y mucha rivalidad con puerto rico en su pasarela de hecho son mises muy parecidas en el impacto que generan y a mí la verdad es que italia me gusta muchísimo me encanta ese impacto que tiene esa morena ese mestizaje esa profundidad de la mirada sus outfits su look todo lo que proyecta ella es modelo influencer es una chica que le gusta mucho la alta costura en sus redes sociales maneja muchos outfits y muchas marcas que ven en ella una proyección de mis internacional así que ojo con italia es una pelinegra que me gusta muchísimo y lo que está haciendo me parece espectacular y siento que ella no va a mis universo de paseo ella va por una posición muy fuerte en este concurso internacional además no puedo dejar de nombrar a una que para mí va creciendo como la espuma y es brasil mi ama medes es una chica que muchos la subestimamos o pensamos de que no va a poder llegar a ese top final porque la vemos y decimos no genera ese impacto que hay otras candidatas que si lo tienen porque la competencia de este año está muy fuerte pero mi gente quiero decirles de que esta chica habla siete idiomas ha vivido en muchos países de los cinco continentes es una chica súper viajera preparada tiene oratoria puede hablar muy bien el español el portugués el inglés hasta el chino es una chica muy preparada así que con mi ama medes podemos ver que aunque tiene mucho de lo que necesitaba img podemos decir que ella ahora la están acomodando su perfil a este nuevo formato que está buscando en mis universo 2022 que es una mis comercial y de impacto y yo creo que mi ama medes los brasileños le van a hacer esa la van a volver camaleónica para que llegue a ese mis universo muy bien enfocada en proyección y además es una mis muy inteligente así que yo creo que brasil mi ama medes puede estar dando la sorpresa por las pelinegras y ya para cerrar este cuadro de las mises pelinegras quiero hablar de una de las grandes favoritas que siempre ha estado en mi canal de youtube y es puerto rico a mí ashley cariño me parece que es una de las pelinegras morenas más impactantes de este mis universo ella e italia tienen que estar en esas posiciones finales del mis universo porque es bellísima ashley cariño hace poco se hizo unos retoques estéticos así que ella se está preparando no solamente en oratoria no solamente en pasarela que para mí es una de las pasarelas más espectaculares del mis universo sino que ashley cariño como dice ella con cariño al mis universo se está preparando muy fuerte para llegar a darle esa ilusión a los puertorriqueños de traerse esa corona universal he hablado mucho en mí en mis vídeos de youtube si quieres ver más contenido de puerto rico pueden ver muchos vídeos que he hecho sobre ella así que no quiero aunar más de lo que muchos ya conocen de lo que me gusta mucho ashley así que es una de las pelinegras también muy fuertes a este mis universo 2022 así que no siendo más déjame tus comentarios si quieres un tema en especial que quieres que hable en mi canal de youtube déjamelo aquí abajo también tus comentarios no olvides suscribirte activar la campana seguirme en mi cuenta de instagram y les agradezco mucho por cada por todos los mensajes y el apoyo que me están dando así que hasta un próximo vídeo amigos